Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron este 17 de enero el fallecimiento de dos personas a causa del COVID-19. Se trata de dos mujeres de 57 y 70 años que no resistieron al mortal virus. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario del COVID-19, anunció que en unidad de cuidados intensivos se encuentran 47 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 300 pacientes y en casa se identifican 995 personas aliviándose, para un total en el distrito de 1.055 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Hoy, el puerto petrolero amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 88,5% con un registro de 30 personas que vencieron al mortal virus. En esta ocasión se notificaron 123 nuevos casos positivos de COVID-19 en 58 hombres y 46 mujeres en la ciudad. La alcaldía distrital hace un llamado a la comunidad de seguir aplicando las medidas de autocuidado usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas.